... ...pues parece que cae todo ese rebrote... ...eh, hablo en nombre de todos mis vecinos... ...más de 300 familias y estoy respaldada por ellos... ...y lo que pedimos es simplemente... ...vivir en condiciones mínimas de habitabilidad... ...de seguridad y de salud... ...no, a esto me refiero de... ...en la calle Fuente Alérez, Pasaje Aquiles y Calle Aquiles... ...las tres calles de Arroyo España están sin asfaltar... ...entonces en invierno tenemos que soportar el barro... ...los charcos, los hoyos en el suelo... ...los coches pues prácticamente van sufriendo la amortiguación... ...este desnivel, pero ya no solamente eso... ...sino que nuestros niños van al colegio con zapatos llenos de barro... ...no pueden salir a la calle, no tienen sitio donde poder jugar... ...no pueden salir con la bicicleta... ...como está sin urbanizar, pues los cables como podéis ver... ...están, no cumplen las normativas, ni los de la luz... ...ni los de la telefonía... ...los postes de la luz y los postes están en mitad de las calles... ...como en teoría las calles tienen que estar más altas... ...las arquetas están, sobresalen... ...con lo cual muchas veces les damos a los coches... ...la rueda de los coches con las arquetas... ...no tenemos acera... ...los niños, más de 80 niños censados que tenemos... ...que van diariamente al colegio... ...unos dos veces y otras cuatro veces... ...tienen que ir andando... ...o somos los propios padres los que tenemos que disponer... ...de un vehículo propio para poder llevarlo... ...si estamos trabajando, pues los niños tienen que ir andando... ...la distancia es de tres kilómetros, doscientos metros... ...cuando la Junta Andalucía dice que cuando hay una distancia superior... ...de tres kilómetros debe existir un autobús escolar... ...que se haga cargo de esos menores... ...que tienen la obligación por ley de ir al colegio todos los días... ...si yo me pongo mala, pues mis niños no pueden ir... ...o si no tengo coche, tampoco. Siempre desde que me levanto hasta que me acuesto... ...tengo los ojos rojos, del polvo. En muchas ocasiones hemos ido al ayuntamiento... ...hemos acudido al pleno... ...las propuestas o las mociones que han presentado ellos por nosotros... ...han sido aprobadas por unanimidad... ...pero sin embargo aquí no viene nadie... ...los vecinos estamos organizados... ...y estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. También es cierto que ante la moción que se presentó el año pasado... ...que fue aprobada como ya he explicado... ...estuvimos aquí y vimos personalmente como personas... ...que no tienen accesibilidad ninguna, que están en sillas de ruedas... ...se ven encerrados en sus casas y no pueden acceder... ...ni siquiera bajar al puerto de la Torre... ...si no es a través de un coche... ...tampoco pueden salir a la calle a que les den un paseo... ...porque es un peligro, como veis las calles... ...aquí alguien que vaya con un carrito... ...o llevando a una persona mayor en una silla de ruedas... ...es inaccesible, es también algo que nos preocupa... ...y que creemos que es también muy urgente por estas personas. Vamos a seguir pidiendo pues que se desbloquee el PERI... ...y que además el ayuntamiento... ...como ha prometido en muchísimas ocasiones... ...se haría cargo de una parte de los gastos del asfaltado... ...y del acondicionamiento de esta organización... ...pedimos también un plan de actuación de emergencia... ...porque es necesario... ...digamos que habilitar esto en unas condiciones dignas... ...para que las vecinas y los vecinos puedan contar... ...con la seguridad que merecen. ...y pedimos también pues que este barrio que está tan comunicado... ...pues que tenga un microbus... ...eh, saliendo de Calle Lario... ...y los aledaños de Calle Lario pues hasta ahí invierte... ...y los demás barrios pues están totalmente abandonados... ...es un ejemplo más del abandono del equipo de gobierno... ...del Partido Popular. ¡Más de fin! ¡Más de fin! ¡Más de fin! Gracias.